Para las 8, creo que estamos en condiciones de adelantar que se suspendió la reunión de gabinete de hoy. Voy a tratar de ampliar, no sé, estoy preguntando justamente, me dicen sin explicación, justamente pregunté por qué se suspende sin explicación. Se suspendió, por lo general los martes y los jueves siempre hay reunión de gabinete. Yo creo que algo tendrá que ver también con la bronca que el presidente tiene con Victoria Villarroel. Hoy el título, les recuerdo, fue permisa nuestra, justamente hoy a la mañana más temprano contábamos que se había suspendido la reunión de gabinete nacional, sorpresivamente, sin ningún tipo de explicación, fue la suspensión de la reunión de gabinete. A mí me cuentan que las presiones sobre la vicepresidente por parte del Poder Ejecutivo siguen a fondo desde la primera hora de hoy. Todos los ministros políticos y el presidente están centrados en estos momentos en la sesión de las 11 de la mañana en el Senado. Hay, también me cuentan, llamados frenéticos a los gobernadores y poco o nada para darles a cambio. ¿Por qué a los gobernadores, llamados desde distintos sectores del gobierno nacional, para que los gobernadores le digan a sus senadores que no apoyen el, mejor dicho, que apoyen el DNU, que no estén presentes en la sesión? ¿De acuerdo? Porque el kirchnerismo quiere bajar el DNU a como sea, a como sea. Tengo entendido también que la Unión Cívica Radical va a dar libertad de acción a sus senadores a la hora de someter la votación del DNU. Bueno, muy bien. Sí, María. Bueno, Edu, te estás...